Un peit pequeñito quería jugar, jugaba y jugaba, un ring wall sin parar, un día Ludeon lo quiso actualizar, y el peit pequeñito cuando fue a jugar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! La partida se fue a la mierda... ¡Mierda! La partida se fue a la mierda... A ver, me lo estoy tomando a cachondeo porque si me lo tomo en serio me voy a echar a llorar... Sí, el ring wall se ha actualizado a la alfa 17 y las partidas antiguas son completas y absolutamente incompatibles, no funcionan... Entonces diréis, ¿Pey, se puede arreglar? Pues yo pensaba que sí... He vuelto a la versión 16, me he bajado todos los mods a mano que funcionaban para la versión 16... Y cuando le he dado a ejecutar la partida me ha dicho... ¡Nope! Total, no sé por qué, la verdad, debería de funcionar... Me he bajado la versión 16 y los mods de la versión 16, en el mismo orden, configurado exactamente... Pero peta... Yo qué queréis que os diga... Early Access... Entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la serie? ¡Se murió! ¡La serie se murió! ¡Se murió! Sinceramente... No, no puedo arreglarlo, ¿vale? He probado todo, llevo dos horas aquí dándole caña al tema y esto es imposible. Entonces, empezar una nueva serie no me apetece. Llevaba 24 episodios, creo, llevaba un montonazo de horas. Empezar otra nueva serie directamente en Ringworld, sinceramente, no me apetece, no tengo ganas. Estoy muy deprimido ahora mismo, aunque parezca que estoy de cachondeo, pero realmente estoy bastante deprimido. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Ringworld volverá en un futuro. Posiblemente hasta la... Os lo digo, hasta que no salga la Alpha 18, no lo esperéis. O sea, van a pasar meses hasta que vuelva Ringworld. Es que ahora mismo estoy muy deprimido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar una nueva serie. Stellaris, me la habéis pedido bastantes. Vamos a jugarla con las nuevas expansiones que me han dicho que yo todavía no las he tocado y me habéis dicho que cambia todo completamente y que el juego es mucho más divertido. No sé, ya veremos. Stellaris, el problema de Stellaris es que cuando llegas a la mitad final del juego se vuelve muy repetitivo, muy alburrido. Espero que no sea así. Así que nada, señores, Ringworld muerto me da pena porque de todas las maneras que podía acabar la serie, tío, con cinco raids seguidas, con una infección, con un incendio, con un meteorito. Esta es la que más me jode porque no tengo control absoluto de ella. O sea, no he podido hacer absolutamente nada. Así que nada, señores, vamos a dejarlo por aquí. Y ya digo, hoy debería de haber nuevo episodio de Stellaris y la cosa no se complica que, en fin, ya veremos. Señores, adiós.